La Esclavitud La Esclavitud Venga ya, quédate y no vuelvas a escapar No te lleves razón, que no quiero recordar Su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelvo a su esclavitud Ah, que vuelvo a su esclavitud Si, 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 si Venga ya, quédate la oscuridad Venga ya, vuelva ya, el soñar me va a matar Está ya de esperar, de la misma forma Así necesito tu luz Que vuelvo a su esclavitud Ah, que vuelvo a su esclavitud Coloreando el cielo de azul Me siento un poco mejor crushing Llega mi ventana de luz Se desdibuja su amor su amor En la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Con calidad, viva luz, el trabajo, la lugar, caminar y vivir como entonces, como fui Calidad, quédate esta noche sobre mi calidad, ven tú, no olvides su esclavitud Ah, ah, no olvides su esclavitud En calidad, llega allá, tráganle los monedas, llega allá, vuelve allá Que el soñar me va a matar, batallar y esperar, de la misma forma así necesito un cruz Que vuelva su esclavitud, ah, que vuelva su esclavitud Olorando al cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Si en la vida y cara de luz, se desdigo más su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Olvides su esclavitud 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 Gracias.